hoy vamos a hacer un calendario de adviento con sobre de papel kraft y sobrecitos blanco podemos hacerlos a mano porque son muy muy sencillos de hacer o podéis comprarlos hechos si queréis otro tutorial vemos cómo se hacen pero que son muy muy sencillos vamos a hacer os voy a enseñar distintas opciones para usarlo usarlos como decoración en navidad incluso para que decorar vuestras tiendas y vuestra vuestra casa en estos días que sabéis que el calendario de adviento son 25 sobre yo no voy a hacer los 25 pero bueno más o menos vaya haciendo la idea vale comenzamos lo que haríamos es rellenar nuestros 25 24 hay quien hace el calendario hasta el día 25 del 1 al 25 de diciembre y hay quien lo hace del 1 al 24 esa es la única diferencia yo lo que os digo hay quien va poniendo numeritos y quien yo por ejemplo personalmente pongo un mensajito en cada uno dentro de cada sobre metería y el regalito del día de ese día de adviento vale con una grapita y le voy poniendo los números a mí me gusta poner los números aparte en otras etiquetas con otros nombres con otro tipo de troquelado por ejemplo le podéis poner aquí le va exponiendo otro pelaje con con cualquiera de las máquinas que tengáis con la silueta con la visión con las que quieras vais troquelando también podéis troquelar los números si no queréis escribir los todos y vais poniendo cada uno su nombre y su número vale entonces yo me cada uno tiene una palabra relacionada con la navidad que son fiesta navidad paz alegría y luego lo voy a enseñar cómo quedaría montado y va a ir viendo como como queda un calendario de adviento muy económico muy chulo y muy fácil de colocar en cualquier sitio este mismo el tutorial de las bolsitas lo podéis usar para otras muchas cosas por ejemplo pensar que tenéis una tienda y tener vuestras etiquetas vuestras tarjetas de la tienda no nuestras tiendas vuestro establecimiento vuestra carta de visita pues entonces en un mismo sobrecito de estos pequeñitos yo por ejemplo puesto cógeme porque lo que queremos es que nos coja la tarjeta conciende un poquito alusión a lo que es el cuento de alicia y dentro pondríamos nuestras etiquetas yo por ejemplo voy a ponerle este guasi que es brillante y ya vais viendo cómo queda el manejo veis podéis usar de un montón de colores con un montón de cinta con cinta sin cinta otro tipo de papel y le podéis meter dentro las tarjetas otras cosas muy bonitas también lo podéis usar para mitigar anhelos podéis meter bomboncitos podéis ponerle no sé hay un montón de cosas dentro y es fácil es una cosa muy sencilla muy bonita podéis irla cambiando podéis cambiando los mensajes podéis poner el logo vuestra tienda lo que quieras este es un efecto y otro que podéis usar muy en navidad es las mismas bolsitas de adviento le ponéis estos pequeños lamparitas y a estas lamparitas le hacen el efecto de vela y luego luego enseñar cómo quedan puestas en la escalera podéis poner de las que son velas reales pero como el papel creo que es un poquito peligroso está en muchos sitios en la tienda casa y son económicas y son muy chules las tenéis para muchas 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 ocasiones podéis usarlo en este efecto que ahora lo veremos o incluso mirad para regalarlo en vez de como en el carjetero hacia afuera para meterle la cinta ahora lo dobláis hacia adentro esta otra idea con el sobre podéis hacerlo con este tipo de planta podéis hacerlo con una planta natural pero si le metéis una planta natural meten una bolsita de plástico pues si no se mojaría en navidad podéis ponerle cualquier pascualito ponerle mucho tiempo vamos es muy fácil y mira qué bonitas quedan los de como antes con cualquier folio podéis hacer estos sobres que son muy sencillitos de hacer espero haberos ayudado espero que podéis utilizar este recurso tan sencillo y tan económico como son los sobres de el craft para para todo lo que es decoración del hogar y y nada y felices fiestas chao y